El equipo de transformadores de conflictos sociales de la Policía Nacional en el Departamento de Arauca viene realizando en los diferentes barrios las ollas comunitarias con las comunidades con todas las medidas de bioseguridad. El equipo de transformadores de conflictos sociales de la Unidad Nacional para la Edificación de la Paz, UNIPER, desarrolló una olla comunitaria en el barrio Américas Bajo, con la intención de integrar a la comunidad, al comercio y la Policía Nacional a través de este tipo de actividades. Se tuvo en cuenta todo el distanciamiento social y las medidas de bioseguridad. El comandante de operativos del Departamento de Arauca dijo que se beneficiaron más de 200 personas con esta olla comunitaria en el barrio Las Américas. De tal manera que se beneficiaron cerca de 200 personas de este barrio. Así la Policía demuestra su intención y su vocación de servicio, de servir a la comunidad, orientando actividades que de alguna manera nos permitan acercarnos y lograr un mayor entendimiento con estas comunidades. Un abrazo a todos. El líder comunal del barrio Las Américas dio las gracias a la Policía Nacional por haber realizado esta olla comunitaria en su barrio. Me pareció muy excelente esta actividad en compañía de la Policía Nacional que se acordó de esta comunidad. En esta situación de pandemia, donde se benefició gran persona de este sector. Muchas gracias a ellos por estar aquí pendientes de nosotros y aportar este granito de arena para este sector. La Policía Nacional seguirá con estas campañas en las diferentes comunas del municipio de Arauca para llegar con la olla comunitaria a sus hogares. Gracias. Gracias.